Hola a todos soy Juni y hoy les voy a enseñar una aplicación de IOS específicamente es una aplicación que se llama Lark. Lark es una aplicación que sirve para trackear todo lo que uno hace en cuanto al ejercicio y a la actividad diaria pero lo hace a modo de entrenador físico así que es muy divertido la manera en la que Lark se comunica con uno por ejemplo aquí me está diciendo después de haber analizado mis datos de sueño que dormís de esa hora a esa otra hora con los datos del teléfono realmente no está correcto entonces aquí lo estoy corrigiendo para que esté más cercana a la hora en la que yo creo que me dormí para que Lark tenga la información más concreta y real además posible Lark usa el procesador M8 del teléfono así que se aprovecha de todas las capacidades que tiene el iphone de trackear este físicamente el movimiento y demás actividad aquí por aquí podemos ver cómo está toda la actividad puesta en Lark está todo esto es las actividades que he tenido todos estos días ahí se ve las veces que estaba en bici caminando y demás ahorita voy a registrar mi este salida en bicicleta que la tuve hace poquito este aquí me equivoqué que no le puse bien la hora pero le pone la hora correcta y pues bueno así simplemente uno la va a loguear y así ya Lark va a saber que uno hizo esa cantidad en el ejercicio en este caso bicicleta porque la bicicleta no es tan sencilla de trackear como los pasos u otras cosas serían para el teléfono entonces ahorita vamos a salir de Lark y vamos a volver a entrar para que Lark pueda este analizar bien los datos nuevamente y este y ya decirme ahora sí cómo serían las cosas con los datos nuevos que acabamos de introducirle así que vamos a esperar un segundo mientras Lark analiza y pues dice que ahora tengo que tengo tres y treinta y cinco minutos de actividad este real durante el día no entonces esta actividad no es que sólo en treinta y cinco minutos tuve actividad en todo el día eso quiere decir que este es tuve treinta y cinco minutos de actividad este notable o bastante activa digámoslo así durante el día es para saber qué tanto está haciendo uno yo por ejemplo esto intento siempre tener mínimo treinta y cinco cuarenta minutos todos los días de la semana para tener unas unas este dos horas tres horas al final de la semana este de actividad así que bueno esa es como la meta y aquí Lark luego me empieza a hablar un montón de cosas y me y Lark siempre dice que sobre cosas de motivación sobre cosas de alimentación y de un montón de de este consejos y cosas muy útiles además que uno puede volverse y ver todos los datos que tiene Lark o sea ahí estamos bien estábamos viendo la actividad en el sentido del de las horas de sueño aquí estamos viendo mi que tanto movimiento he tenido esos días esos días eso es la actividad que le dice Lark como los treinta y cinco minutos que hemos ahorita ahí podemos ver cómo he tenido días de una hora dos horas cincuenta etcétera y luego en en la otra este lista podemos ver de actividad en actividad o sea dormir bicicleta correr y bueno aparte de todas estas cosas podemos ir a este los settings de Lark y poder ver este las cosas que utiliza del teléfono donde dice connect to health es donde se conecta la aplicación que agarra todos estos datos aquí uno le da check a lo que uno quiere que Lark pueda ver a las calorías que consumo a las horas de sueño bueno o sea todos los diferentes datos que le podríamos dar este entrada a Lark por ejemplo los pasos que yo no sabía que lo tenía desactivado este ahí lo volví a activar y para que Lark sepa siempre todos esos datos y sepa cuánto peso cuánto mío y todo y me pueda aconsejar cosas de acuerdo a lo que yo necesite o yo quiera este uno al inicio a Lark le pone una una meta que uno quiere o sea sea bajar de peso o sea ponerse más de mejor forma sea lo que sea uno se lo pone al inicio entonces Lark le empieza a ayudar conforme a eso obviamente aquí Lark no me va a dar ahorita ninguna información extra con lo de los pasos ni nada así porque lo acabo de activar y no he registrado información pero cuando se empieza a registrar información en el teléfono Lark me lo va a citar y me va a decir hiciste tanto en este día y mejoraste tanto y demás Lark siempre le pasa a uno comparando los días si se fijaron más arriba uno puede ver como los domingos suelo tener un poco más de actividad y se puede ver pero hoy hice un poquito menos por ser semana santa tengo un poco menos de actividad en general y pues bueno Lark es un compañero de vida y de ejercicio como vieron es muy muy bueno y pues bueno si les gustó ponganlo abajo en los comentarios y recuerden compartir este vídeo para poder seguir haciendo más como este los veo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.